Muy buenas noches, amigo de Todo un Poco. Bienvenidos nuevamente a su sección desde Santiago. Y en esta ocasión me encuentro en compañía del Dr. Arsenio Esteves, quien es médico general y también médico naturalista. Buenas noches, doctor, y bienvenido como siempre a esta sección. Buenas noches, Marianela. Muchas gracias por invitarme, por aceptarme en esta sección del programa de Todo un Poco. Ya usted es parte de nosotros, porque el Dr. Arsenio Esteves últimamente ha escrito un libro muy importante y hemos querido darle seguimiento en nuestro programa, ya que a veces no nos ocupamos de leer o simplemente no tenemos la oportunidad de adquirir un libro. Y por eso hemos querido darle seguimiento a estas cosas interesantes que usted ha escrito. Y una de ellas es sobre esta enfermedad, se puede llamar así, la diarrea, en la cual usted ha escrito sobre algunos medicamentos importantes que no deben ser usados en este caso. Y primeramente queremos hablar o definir qué es la diarrea y qué causa una diarrea. Muy bien. La diarrea se define como la evacuación líquida. Es decir, que esto es una condición importantísima. Además de eso, es importante que el paciente evacue más de tres veces por día para hablar de diarrea. No es suficiente que esté evacuando líquido una vez al día, no podemos hablar de diarrea. Es decir, que la consistencia de las evacuaciones es sumamente importante en este caso. Las causas son múltiples. Tenemos los virus que causan la mayoría de las diarreas y de ahí que el tratamiento de la diarrea pues no debe de ser un antibiótico ni un antidiarréico porque no le va a hacer absolutamente nada al virus en la mayoría de las diarreas. Hay otro pequeño porcentaje producido precisamente por bacterias, por microbios que pertenecen al grupo bacterial. Entonces aquí sí va a necesitar tratamiento con antibióticos incluso. Pero esto debe de ir precedido de un cultivo de la materia fecal, un coprocultivo como se llama. Ese cultivo va a decir qué microbio está produciendo la infección y con qué antibióticos incluso vamos a tratarlo. Una gran cantidad de antidiarréicos se venden en el mercado farmacológico nacional y a nivel internacional y hay que decir que ninguno funciona, que ninguno sube ningún efecto favorable al paciente a excepción del efecto desfavorable de disminuir los ingresos de la gente y de que tienen que gastar mucho más. Tú tienes el líder mundial en venta, que es un medicamento que se llama Loperamida. Ahí está el Loperil, el Imodium D, que lo anuncian tanto en Estados Unidos. Tenemos el Prodón de República Dominicana, el que más se vende. Que real y efectivamente, pues lejos de resolver el problema de la diarrea, hacen que la diarrea te dure más. Uno, dos o tres días más de lo que iba a durar que si no usara ese medicamento. Pero además... Agrava el problema. Claro, puede producir perforación intestinal, puede producir problemas a nivel de absorción intestinal. Entonces, un medicamento de ese tipo, donde haya mucho más riesgo que beneficio, no debe recomendárselo a ningún paciente. Más de 5 millones de niños mueren cada año como consecuencia de la diarrea, específicamente de la deshidratación a nivel mundial. Y el problema se resuelve no con antidiarréicos, se resuelve dándole al paciente líquido, que es lo que está perdiendo, agua, sal y azúcar. Rehidratación oral, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la diarrea. No antidiarréicos. Hay muchos productos que se venden, la pectina, el caolín, el carbón vegetal para el tratamiento de la diarrea. Se ha comprobado que no hacen daño, eso no es el caso de la alopiramida, pero tampoco hacen ningún efecto. Entonces, ¿cómo vamos a venderle a la gente y a recetarle sobre todo un medicamento que no surte ningún efecto, ni favorable ni desfavorable? Eso es un engaño para el paciente. Y usted, como médico naturalista, ¿tiene alguna alternativa para tratar este tipo de casos? Claro. Hidratar al paciente número uno, y para hidratar, que sea con el té de la hoja de la guayaba. Unas cinco hojas para una taza, se llena la taza de agua hirviendo, se tapa a sudar por unos 15 o 20 minutos, se embulsa con azúcar crema, azúcar pardo, y se le da al paciente esto cuantas veces quiera tomar líquido. Esto es sumamente importante, va a evitar esos cinco millones de muertes. Pues además de eso, Marianela, la hoja de la guayaba tiene una acción farmacológica de antibiótica, es decir, mata microbios en casos de diarrea producida por bacterias, específicamente contra la escherichia coli, que es un microbio que infecta muchísimo a los intestinos, en contra de la salmonella tífit, en contra del proteo vulgaris, eso está comprobado en cultivos que actúa destruyendo esos microbios. Entonces hay que utilizar el té de la hoja de guayaba en vez de antidiarréico, eso es que se vende por ahí. Doctor, entonces el libro del cual yo hablaba al principio, ¿está de venta en todos los establecimientos de librerías y eso? Está de venta en todas las librerías, y le recomendamos aún más a los médicos que lo compren, además de la gente, para que no pasen la vergüenza de que va a ir un paciente y le va a decir, pero mire doctor, esto que usted me está indicando, hace 20 años que está prohibido en otros países, usted lo está usando. Bueno doctor, pues realmente ha sido un placer, como siempre, tenerlo en esta sección, la cual, cada vez que le hago una entrevista al doctor, tengo muchas llamadas de diferentes partes del país, así que cualquier persona que quiera comunicarse, usted puede dar el teléfono, sería muy importante, porque me llaman muchas personas y quieren comunicarse con usted. Para que me llamen a mí directamente. Sí, directamente. Estamos en el 583-9862, en Santiago, en la calle del Sol, esquina General Valverde. Gracias doctor, nos vemos en la próxima entrega. Desde Santiago, para de todo un poco, Marianela Fernández. Gracias.